No le digas a él Y no le digas a él Que cuando está trabajando Conmigo te vas a pasear Y cuando él está durmiendo Conmigo tú estás Y no le digas a él Y no le digas na-na Porque yo quiero que tú sepas Que conmigo te vas a quedar Mejor que no sepa na-na-na Yo no quiero ver ni su cara Tú y yo dormimos junto en su cama Toda la noche hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Será que no te das cuenta O que no ves Que ya te vi hoy Y te quiero ver otra vez Me tienes tonto y la cabeza al revés Por eso vine nombre DJ Por eso vine nombre DJ Por primera vez Por primera vez Y no le digas a él Por primera vez Por primera vez Y no le digas a él Acércate esto